Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Seguimos adelante amigos y estamos acompañados de nuestro invitado, el psicólogo forense Gustavo Álvarez. A esta hora justamente 14 personas declaran en la Fiscalía de Toledo por el caso de la golpiza vecinar al rapiñero en Casarino Canelones. Son dos denunciantes, tres testigos y nueve indagados. Vale la pena decir que ustedes están especialmente participativos. Alguien dice aquí, obviamente si la policía se metía con la bronca que tenían, creo que cobraban también. Es lamentable, hace tiempo dije, sino para esto va a ser pueblo contra pueblo. Escribe alguien que firma como Etel Brito. También hay una declaración que la precede de Claudia Carballo que dice, si los policías se ponían delante, se la ligaban también. No podían frenar eso, basta. Que los demás chorros paren la oreja de que les va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que ahí está el error, ¿no? Me parece, esa es mi opinión, comprendiendo la indignación de la gente. Pero en todo caso, le preguntamos al psicólogo forense Gustavo Valles. El chorro no va a dejar de ser chorro porque un colega, por decirlo de algún modo, le hayan pegado. Lo que va a hacer es, bueno, entonces voy a ser yo, voy a actuar yo con más violencia para que reciban la señal, la gente honesta, de que no se nos pegue porque va a ser peor. Me da la impresión de que este es exactamente el camino por el cual no tenemos que transitar porque con más violencia lo que vamos a tener es más violencia, no menos delincuencia. Sí, la delincuencia viene actuando con una violencia, valga la redundancia, ya no instrumental hace un tiempo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con instrumental? En un acto delictivo, obviamente, cierto grado de violencia se efectiviza, se ejecuta porque es instrumental obtener el objetivo delictivo, la plata, el secuestro, lo que fuere. Estamos asistiendo a una violencia gratuita muchas veces donde ya no hay ningún tipo de dificultad para el delincuente y sin embargo termina o matando o lesionando, etcétera, etcétera. Una violencia gratuita. De todas maneras, y quiero ser muy enfático en esto, la violencia no se combate con más violencia. En tal caso, la violencia tiene que estar normatizada y para eso hay determinados poderes del Estado que tienen que ejercerlo. La policía ejerce violencia cuando es necesario, pero en el marco de la ley. Claro, con una manera estipulada. Claro, y están entrenados, conocen los límites de la ley. Exactamente. Cosa que no ocurre con nosotros, los vecinos, que quizás por protagonizar lo que se llama un arresto ciudadano, se termina involucrando a la gente en hechos que van mucho más allá del arresto y que pueden generarle consecuencias negativas. O sea, creo que es muy bueno analizar la situación, pero de plano, no se justifica la... Si es que hubo un exceso, que eso lo dictaminará la justicia, no se justifica el exceso. ¿Es comprensible la reacción? Como ya señalamos anteriormente, sí, sí, claro que sí. Todos podemos reaccionar de diferentes maneras y exacerbarnos sin lugar a dudas. La racionalidad que uno le escucha en la gente, uno la puede entender. Estamos cansados, acá en esta zona no hay patrullaje, los delincuentes no tienen a todos, estamos saturados de los robos, nos sentimos inseguros. Eso es acumulativo, esa ira, esa desesperación. Y cuando vieron a un malandra que venía, además de disparar en la huida, lo que pasa es que no le salió el disparo, disparó varias veces contra sus perseguidores y se cayó de la moto y mucha gente explotó por todo, por esto y por toda la sensación de inseguridad que tenía acumulada, presumo yo, no sé, supongo que pasa... Sí, es un buen punto, porque hay una tensión acumulada, a veces por percepción, otras veces más apegado a la realidad compartida, pero hay una tensión, una hipervigilancia, inclusive nosotros como ciudadanos tenemos determinadas conductas de hipervigilancia, de sobresalto y todo eso tiene una repercusión que no es el momento de desarrollarla, pero a nivel neurológico, a nivel emocional, etcétera, etcétera. Es cierto eso. También es cierto lo que usted señalaba, Gerardo, de que fue varias veces gatillada el revólver, por lo que dicen las crónicas de prensa, y no mató a nadie porque no salió la bala. Y eso exacerba aún más, sin lugar a dudas. No, por cierto, que si hubiera salido la bala, hubiera herido gravemente a alguien, y luego se hubiera caído, no sé en qué hubiera terminado. La crónica del país, vuelvo a ella, dice, el delincuente que el domingo asaltó la pollería cerca de Toledo, que ya fue dado de alta y condenado a seis años de cárcel, seis años de cárcel por rapiña agravada, porte ilegal de armas y uso de arma de fuego, tiene ocho antecedentes penales por rapiña, hurto de zacato, receptación y violencia privada. Fuentes de la fiscalía confirmaron que será operado el día lunes. El hombre que participó en la detención y la golpiza del rapiñero declaró a El País solicitando que no se revelara su identidad. Estábamos con mi señora haciendo las compras, veo a un montón de vecinos siguiendo a dos personas, dejé las bolsas y salí, dijeron que se había escondido en unos pajonales, en eso siento, alto, policía, y veo que se tira al agua como un capincho. Cuando lo van a atrapar, saca dos armas y le dispara a dos muchachos. Sale un tiro y el otro falla. Después le apunta al policía. Ahí me le tiro encima y nos trabamos en lucha, contó El Hombre del País. El delincuente nos disparó y nosotros somos los malvivientes, pregunta. No andamos tirándonos al agua detrás de un ladrón porque nos guste. Los honestos vivimos como delincuentes y ellos como reyes. Concluyó. Sí, ahí hay un error de la percepción, que el Código Penal no sanciona a delincuentes, sanciona conductas. Ya sea que la persona se dedique al delito o sea un trabajador honesto, si incurre en determinadas conductas, termina con problemas ante la ley. Sí, yo creo que es preocupante, es una interpretación muy subjetiva mía, pero lo que sí es preocupante es esta suerte de fractura, donde hasta nuestros discursos en los medios masivos de comunicación terminan tratando de colocarse de un lado o del otro. Eso yo creo que es lo más preocupante si se quiere en cierta manera, porque si declaramos a favor o entendemos técnicamente que hay determinadas cosas que estuvieron mal, bueno, automáticamente nos posicionan del otro lado a nosotros, a los medios en general. Y yo creo que eso es una falacia, ¿no? Y creo que tenemos que prestar atención a eso. Acá hay cosas que están bien, hay una normativa jurídica que se debe cumplir y es cierto que muchas veces hay, dentro de la cadena de la política de seguridad, hay eslabones que no funcionan o que no funcionan en forma aceitada y operativa. Es cierto, eso no habilita a lo otro. Si es que hubo lo otro, reitero, ¿no? Claro. Lo voy a decir a la gente, bueno, pero hay que estar siempre al lado de la ley. Dice, bueno, ¿y dónde está la ley cuando vienen y nos roban? Es un poco lo que uno le escucha decir a los vecinos, a la gente. Y bueno, tiene sentido, no es que hayan actuado por maldad o por... Sí, sí, tiene sentido una gran cantidad. Yo recién señalaba una cadena en la política de seguridad, claro. Una cosa es comprender y otra cosa es justificar, sin lugar a duda. Ahora, en la actividad delictiva, la política de seguridad no es solo la investigación policial ni la actuación policial. La política de seguridad empieza con una educación. La marginación cultural, no académica, cultural es la peor de las marginaciones. Porque empezamos a no compartir determinados códigos para interactuar socialmente y resolver conflictos. Entonces, la marginación cultural es uno de los puntos y elabones que yo considero que son más atendibles y deberían ser más atendibles. La educación, la vivienda, el trabajo. Que en cierta manera también legitima el reproche penal posteriormente. Si yo le doy todas las oportunidades y usted insiste en delinquir, bueno, mi amigo. Doctor, ¿qué grado de agravante puede ser el estar bajo el efecto de drogas? Porque esta persona que tiene todos estos antecedentes y que ya fue procesado, según declaró una expareja, madre de sus hijos, es una persona consumidora y que estaba en este momento volviendo a consumir. Sí, dos o tres puntualizaciones, Marinés. Primero, no satanizar linealmente a la droga. Hay muchos adictos que no cometen delitos. Que la pasta base en particular tiene una relación no directa ni lineal con el delito y el aumento del delito y la calidad de determinado delito es cierto. No soy abogado. De todas maneras, desde el punto de vista de la psicología forense, teniendo conciencia y voluntad en el acto o en la comisión del delito, es imputable. Aparentemente, por lo que se ha visto allí, este hombre tenía conciencia y voluntad, incluso usted lo refería recién. Bueno, intentó repeler el ataque, nuevamente gatilló, etcétera, etcétera. Intentó escapar, etcétera, etcétera. Aparentemente, tendría conciencia y voluntad, ¿no? Tú decías algo con respecto a lo que experimentamos. Estamos en estado de hipervigilancia. Eso seguramente nos cause ansiedad, estrés. Bueno, puede tener incluso efectos neurológicos, decías. O sea, teniendo en cuenta a estos vecinos que están viviendo de esta manera tan aguda, en este caso en la zona de Toledo, de Casarino, ¿cómo se puede, si no, ayudarlos, por lo menos darle algunas pautas de cómo lidiar con esa sensación tan... Que puede ser muy mortificante, además. Muy mortificante y generadora de actos. Claro. Que es lo más preocupante, ¿no? De actos, ya vemos, con consecuencias que son totalmente no deseables. Es difícil dar una receta. De todas maneras, hay una cuestión que son los estímulos ansiógenos reales, concretos, y otros son los que vamos creando subjetivamente. Entonces, no recomendación, yo no le doy consejos a nadie, pero la cuestión es tratar de... A ver, en francés antiguo, bajar la pelota al piso, tratar de... Una cosa es que haya X cantidad de delitos en mi zona, y otra cosa es cómo yo lo vivo eso. Exactamente. Eso tiene una parte subjetiva, uno puede tomar decisiones. Sin lugar a dudas. Y a veces la fantasía o la creación de una pseudo-realidad es tan potente como la realidad misma, o más. Claro. Por eso cuando se discutía, se decía, no, es sensación térmica o realidad. Es irrelevante, porque si la sensación, en definitiva, la inseguridad es una sensación. Si la gente se siente insegura, pues hay inseguridad, no hay manera de... Claro. Entonces, en cierta manera, no exacerbar... Y esto con el mayor de los respetos, y entiendo, y convivo con la misma sensación, ¿no? Pero tratar de poner un parámetro y exigir dentro de la normativa que se cumplan las cosas que se tienen que cumplir. Bueno, ahí está. Parte de eso es exigir las autoridades que nos garanticen... Por supuesto. ...niveles de seguridad adecuados. Tomar precauciones en el entorno, en el domicilio, en el vehículo, en el trayecto hasta la parada del ómnibus o hasta el supermercado, tomar ese tipo de recaudos también puede ayudar a hacernos sentir, por lo menos, más seguros o al revés. No, no. No se hace estar en estado de hipervigilancia y es peor todavía. Y la sensación la tendrá cada uno. De todas maneras, lo que sí es cierto es que muchas escuelas criminológicas hablan justamente de eso, ¿no? De ver determinadas pautas y dificultar el acceso al objetivo. Ellos lo plantean en la Escuela Libre Albedrista, plantear la dificultad de acceso al objetivo. Y estas cosas que usted señala, Gerardo, en cierta manera dificultan el acceso. Bueno, si yo me cuido, si yo no bajo en el auto marcha adelante y lo hago marcha atrás mirando si viene o no viene, dificulta. Sin lugar a dudas que dificulta. ¿Y nos ayudan de algún modo a sobrellevar la sensación de...? Sí, esos son resortes subjetivos de cada uno. Alguno posiblemente sí, a otros posiblemente no. Eso me va en el interjuego subjetivo e individual de cada persona. Pero sí, en general sí. Estoy asustada, dice Amelia. La verdad es que hay muchos mensajes que van justificando la actividad de los vecinos y lamentando que, como la misma fue filmada, ahora haya que plantear una instancia legal. Otros dicen, estoy asustada, que nos está pasando como sociedad. Se pregunta, un tipo rapiña, los vecinos lo agarran, lo torturan, le pegan salvajemente, le hacen el submarino. La policía mira y no actúa. Se plantea una investigación de los hechos y todavía la gente sale a manifestar en contra y defendiendo a quienes lo torturaron. Juro que no entiendo. Y me asusta a dónde podemos llegar con el tema de la justicia por mano propia. Paralelamente, alguien dice, no hay que filmar a los vecinos que están haciendo justicia por mano propia, hay que protegerlos. El pueblo no tiene la culpa de que las autoridades no se hagan responsables. Hace dos días, frente a mi casa, le estoy hablando de una avenida, unos vecinos le quemaron todo el campamento que tenían armado en la vereda y nadie lo filmó, los aplaudimos, dice Carmen en nuestro Facebook. Hacemos una breve pausa. Gracias, Gustavo Álvarez, por acompañarnos. No, no, gracias a ustedes porque en cierta manera también hacen conocer esta rama de la psicología forense y jurídica que es bien importante acá en el Uruguay. Gracias por haber venido. Por favor, gracias. Breve la pausa. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos.